aparentemente la dea catea mansión del mencho en jalisco a ver a ver a ver el mencho desde autos de lujo costosas mansiones y otras de las posesiones más preciadas del líder del cártel jalisco nueva generación nemesio ceguera cervantes el cual posee una colección de carros de lujo y varias mansiones en distintos sectores de méxico voy a mostrarte en este vídeo lo que la dea y su almencho lograron confiscar varias de sus propiedades incluida su mansión empecemos con la primera parte el cateo la fiscalía general de la república y la dea en su intento por debilitar al cártel jalisco nueva generación les han incautado varios objetos y propiedades que suman decenas de millones de dólares algunas de ellas han sido de las más preciadas del mencho en 2021 las autoridades mexicanas le encantaron a nemesio ceguera cervantes diversos bienes con un valor superior a los 10 millones de dólares algunos de los objetos que le quitaron a el mencho y a su familia fueron autos joyas animales exóticos y carros de lujo de igual manera las autoridades decomisaron más de 34 muebles que pertenecían al jefe del cártel esto te parece bastante lo siguiente es realmente incalculable porque ahora vamos a hablar de los autos del mencho y es que dentro de la lujosa colección de carros de el mencho está un lamborghini aventador modelo valuado en aproximadamente unos 400 mil dólares debido a su característico color amarillo el cual cuenta con 770 caballos de potencia y consigue acelerar casi a 100 kilómetros por hora en menos de tres segundos otro de los vehículos dentro de la costosísima colección del jefe cártel jalisco nueva generación es una camioneta lamborghini puros uno de los modelos más icónicos de la firma italiana en la actualidad la camioneta lamborghini puros es uno de los 25 carros pertenecientes a el mencho que fueron encontrados por las autoridades nemicio seguida cervantes cuenta con un convertible jaguar f-type vehículo que tiene un motor v8 que produce 495 caballos de fuerza y tiene un precio de 75 mil dólares muchísimo dinero cierto bueno y eso que apenas vamos entrando a las lujosas propiedades resulta que el mencho posee una lujosa propiedad en la colonia de loma blanca sopopan la cual se encuentra fabricada con madera canadiense mármol y granito y tiene un valor aproximado de 650 mil dólares asimismo otra propiedad que es de nemesio seguida cervantes es un apartamento ubicado en la lujosa zona conocida como puerta de hierro en sopopan este apartamento el cual está en la torre ahora altitud cuesta casi un millón de dólares y es donde habitaba rosalinda gonzález valencia esposa del capo de narcotráfico por primera vez la administración para el control de drogas se refirió públicamente a la riqueza que posee el jefe del cartel jalisco nueva generación calcula que sobrepasa alrededor de los mil millones de dólares una cifra que lo colocaría como uno de los criminales con más dinero del mundo sin embargo según los registros de la agencia federal el capo no tiene una vida de lujos ni grandes gastos para intentar mantener un perfil bajo y no ser detectado lujosas cabañas construidas sobre una laguna del pacífico mexicano más de 100 restaurantes de comida japonesa plazas comerciales periódicos inmobiliarias una marca de tequila y trataba de exportarse a europa barras de oro con las cuales lavar un dinero y hasta un rancho donde había animales exóticos incluyendo un tigre de bengala y aves en peligro de extinción y estos son sólo algunos de los bienes y propiedades que en años recientes han sido incautados por las autoridades de eeuu y méxico al considerarlos parte de la red de empresas utilizadas para blanquear capitales y financiar las actividades criminales del cartel de jalisco de nueva generación pero sólo hasta ahora la administración para en el control de drogas da un cálculo sobre qué tan grande podría ser la fortuna que ha amasado el jefe de esta organización dedicada al tráfico de drogas robo de combustible contrabando de armas y una larga lista de delitos de hecho la agencia federal cree que nemesio seguirá sirvantes alias el mencho ha ganado más de mil millones de dólares cifra que lo convertiría en uno de los criminales más ricos del mundo diría que tiene al menos 500 millones de dólares y hasta podría superar los mil millones de dólares dijo a univision noticias kyle murray el agente de la dea que lleva ocho años liderando la investigación para capturar al escurridizo jefe del cartel jalisco nueva generación quien ahora se oculta en las montañas del oeste de méxico acaso ha logrado evadir la justicia ciertamente o seguir a cervantes es un hueso duro de roer el mencho sin embargo no anda derrochando su dinero en restaurantes de lujo ni en fiestas ruidosas como han hecho otros capos que ahora están en prisión según la dea los cegueras cervantes llevan una vida bastante modesta y alejado de las ciudades para mantener un perfil bajo y evitar ser detectado la sorprendente expansión del cartel jalisco nueva generación en eeuu va de la mano del control de ciudades de la frontera con california y texas que la arrebató a punta de balazos a grupos antagónicos su principal método para cruzar droga es usando autos particulares que pasan por las garitas de inmigración aunque también les han descubierto túneles y siguen arrestando a personas que trafican narcóticos bajo su ropa la dea afirma que la organización criminal de el mencho ya está distribuyendo más droga en las calles de eeuu que el cartel de sinaloa que lo ha hecho por más de 20 años no sólo copió sus métodos de contrabando no claro que no sino que le están quitando clientes y hasta lavan dinero en la misma ciudad los ángeles en ese sentido una acusación federal reveló que entre 2011 y 2014 una de sus células que operó en el norte de illinois usó este esquema para blanquear capitales compró grandes cantidades de barras de oro que revendió por más de 100 millones a empresas en california y florida parte de esa suma fue enviada a jefes de la organización en méxico a través de una cuenta bancaria de una compañía dedicada a la venta de acciones así evitaron el riesgoso traslado de fajos de billetes por la frontera suroeste al frente de sus empresas gastronómicas están los chef alfonso corona romero alias chef poncho corona y edgar alfonso corona robles apodado ponchito corona al en el departamento del tesoro desde abril de 2015 la ofac ha señalado a 63 individuos y entidades ligadas al cártel jalisco nueva generación y los quinis el cual lidera su coñado abiguel gonzález valencia alias el cuini y quien se encuentra preso en una cárcel en el centro de méxico a mediados de mayo eeuu le asestó otro golpe a las finanzas del cártel acusando a seis empresas de guadalajara por supuesto blanqueo de capitales se trata de firmas de arquitectos y de bienes raíces también castigó a la compañía de productos orgánicos granatura la tienda de ropa femenina jafia boutique y la agencia de servicios gastronómicos operadora restaurantera del sol naciente entre las compañías sancionadas hace unos años se encuentra la marca de tequila 11 black que administra la hija del mencho joana oseguira gonzález según el diario unión jalisco ella se preparaba para exportar la bebida a eeuu y europa cuando la ofac congeló sus activos estas han sido las propiedades confiscadas al mencho realizadas por la dea y que a pesar de las estrategias del cártel jalisco nueva generación y su astucia por evadir la justicia no lograron escapar de varios cateos es uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo al ser jefe de la organización criminal con más recursos económicos en méxico durante los últimos años las autoridades mexicanas han intentado debilitar a la organización liderada por el mencho con decomisos de autos mansiones y otras costosas posesiones sin embargo ante el casi indetenible avance de esta organización parece que estas sanciones no están haciendo efecto muy bien hasta aquí el vídeo de hoy déjanos un like y haznos saber tu comentario además suscríbete y activa la campanita de notificaciones eso realmente nos ayudaría un montón sin nada más que decir hasta la próxima